Bueno, al final se va con un resultado negativo del pasacer último de esta eliminatoria. Terminaba el compromiso y la hinchada peruana gritaba fuera Reynoso, eso... Bienvenidos a DN Deportes. Perú sufrió una derrota por 2 a 0 ante Bolivia en La Paz, lo que agrava la crisis para la clasificación y resultados del equipo dirigido por el técnico Juan Reynoso. Los hinchas expresaron su descontento gritando, fuera Reynoso, en el estadio Hernando Siles debido a los malos resultados y al rendimiento decepcionante de la selección peruana en las eliminatorias. De alguna manera, por lo que le entiendo, usted quiere continuar, que va a poner el pecho a las balas hasta donde se pueda, es decir, que está esperando decisiones diligenciales, tal vez, gracias. No, no, como te dije, mi contrato es por todo el proceso. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!